¡Así vamos recorriendo por las lunas de Bolivia! ¡Dale, chococito! Aquí el chococito que me está mirando A cada momento me anda sonriendo Aquí el chococito que me está mirando A cada momento me anda sonriendo Cómo no quisiera tenerlo en mis brazos Así para amarlo por toda mi alma Cómo no quisiera tenerlo en mis brazos Así para amarlo por toda mi alma ¡Dale, chococito mío! Cómo no quisiera tenerte aquí en mis brazos Para amarte con toda mi alma ¡No sufras, Ana! Si uno se va, otro vendrá ¡Así es gracia! Chococito mío quiero que me escuches Y a lo andes tomando por una chiquilla Chococito mío quiero que me escuches Y a lo andes tomando por una chiquilla No es tan fácil olvidar un amor A cada momento llegan los recuerdos A cada momento llegan los recuerdos No es tan fácil olvidar un amor Y a lo andes tomando por una chiquilla Y a lo andes tomando por una chiquilla Y a lo andes tomando por una chiquilla Cómo no quisiera tenerlo en mis brazos Así para amarlo por toda mi alma Cómo no quisiera tenerlo en mis brazos Así para amarlo por toda mi alma Así vamos bailando ¡Vámonos, Alejandro Quiste! ¡Vámonos, Alejandro Quiste!